Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dice algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Corito Histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no se las contaron, tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Eso es así. Y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela, en donde traemos historia para los nenes, historia para las nenas. Todo lo que pasó en el pasado, valga la redundancia de este país, pero en el idioma del corito sano, vale? Porque toda esa gente, todos esos próceres también eran como tú y como yo. Háblales ahí, hermanazo. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú lo quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos, mi amor. Porque no hay una cosa por la que aboguemos más en el curso histórico que por el consentimiento. Cuando dos personas convienen por mutuo acuerdo en mejorar sus relaciones afectuosas de amistad para llevarlas a un punto más allá de intercambio de fluidos, etc. Pero siempre cuando hay acuerdo entre esas dos personas, o sea, sin forzarla. Porque nosotros nos inspiramos mucho en los héroes del vallenato, en Rafael Orozco, en Silvestre, en Diomedes. Cuando dicen que las cosas salen bien, cuando se hacen con sentimiento. Eso es correcto. Un mensaje, mira, totalmente avalado por el equipo del Corito Histórico para que usted mejore sus relaciones interpersonales. Porque esto es un podcast que además de enseñar, querer enseñar historia, también te quiere enseñar estos valores importantes como el consentimiento o también como el trabajo, mano. Porque todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de trabajar. Entonces, bueno, aquí también te queremos transmitir eso. ¿Qué traemos hoy, pana mío? Primero recordarles los canales para que puedan sintonizarlos. O sea, estamos primero que nada en el canal de YouTube Danielera Farías. O sea, aquí tienen muchos contenidos variables sobre la palomería informativa y demás. Pero también estamos nosotros como el Corito Histórico. Igualmente estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox y demás como el Corito Histórico. Y si eso no les funciona, pueden también ir a la página web www.elcoritohistórico.com donde se pueden descargar los episodios rápidamente, sin inconvenientes. Ustedes van para allá, descarguen el audio y un rato que tengan por ahí en internet. Y lo tienen para escucharlo en su dispositivo cuando y donde quieran. ¿Qué más por ahí, Dorian? ¿Con qué deberíamos arrancar ya? Ahora sí, pero bueno, yo te pregunté qué traíamos hoy, pero yo lo voy a contar. Empezar aquí a darle chispa, candela y fuego sobre este asunto de qué traemos hoy. Porque es interesantísimo el personaje de hoy porque siempre nos piden por ahí. Miren, pero hablen ahí de más civiles, vale. Ustedes hablan de puro militar, puro tipo de pistola, tiro, coñazo, kung fu. Hablen de civiles como tú y como yo. También nos piden que hablemos de personas del siglo XX. Entonces ahora vamos a complacer a la audiencia. Y de forma dual, porque vamos a traer un civil y en particular a uno del siglo XX. Y coño, de esa manera vamos a combinar todas estas pasiones de nuestra audiencia con un personaje que yo me enteré que existía hace nada. Porque un protagonista es importante en la historia de Venezuela, incluso del mundo. como lo fue Salvador Montes de Oca, presbítero, o ispo de Valencia. Exactamente. Quizás tú no hayas escuchado. Bueno, si eres del estado Carabobo o del estado Lara, quizás te suene. Pero en general no está ahí en el panorama de las personas Salvador Montes de Oca. Aunque yo encontré por ahí que hay hasta escuelas con su nombre. Pero esto es un personaje que vale la pena conocer porque representa mucho lo que podríamos llamar la lucha honesta por tus ideales y por estar en contra de cosas de las que no están de acuerdo o no deberían ser. Entonces vamos a hablar aquí de qué fue lo que hizo Salvador Montes de Oca y de su vida. Porque tuvo una vida muy interesante además. Y sobre todo también de lo posterior a su vida. Porque este es un personaje que incluso es considerado, o sea, entre los alteres eclesiásticos, entra como siervo de Dios. Es decir, está en el proceso previo a la beatificación. O sea, es un proceso que es largo y todo eso, pero está ya en, digamos, en un escalón. O sea, todavía para llegar a un sitio más alto, pero ya se le considera como una persona de noble corazón y seguidora de los valores católicos como para ser siervo de Dios. Y también, claro, por mi parte yo no soy tanto como tú, Dorian, que eres un personaje católico, apostólico y altamente romano. Sobre todo romano, ojo. Exactamente. Yo soy un poco más terrenal y me gusta enfocarme sobre todo en lo que fue su vida. Porque hay quien dice que es una persona que hace milagros, pero yo creo que el principal milagro de esta persona fue su propia vida. Porque fue un hombre que fue capaz de hacer frente a lo largo de esta vida a cosas difíciles como la dictadura de Juan Vicente Gómez, la dura vida del monasterio, o sea, estar encerrado en un monasterio, e incluso calarse lo que fue la durísima Segunda Guerra Mundial en el viejo continente. Pero vamos al grano con este personaje de una vez, Dorian. Vamos a darle chispa, candela y fuego con este personaje para todos esos que están decarriados 150 veces. Salvador Montes de Oca. Vamos a lanzarle esta ciencia a la gente. Mano, Salvador Montes de Oca nace en Carora el 21 de octubre de 1896. En Carora, una tierra de ilustres, de ahí es Magenye también. Ah, claro, nuestro pana Carlos Luis Sánchez Becerra, alto pintor, también es de Carora, o sea, pura gente ilustre sale de ahí, o sea, qué bonito ese pueblo. Seguro él nos puede otorgar datos sobre Montes de Oca y sobre la familia Montes de Oca, que tengo entendido que todavía siguen por allá. Sí, sí, porque por ahí no va a surgir alguna. Fíjate que Salvador Montes de Oca era hijo de un señor llamado Andrés Montes de Oca Subillaga y de una señora llamada Rosario Montes de Oca. Entonces eran primos, pues, estos señores eran primos. Ah, como margariteños también. Sí, entonces, bueno, esa es una de las dudas que Magenye nos aclare, si en Carora son como margariteños también. Como los mantuanos de Caracas. Entonces, bueno, cuando bautizan al muchacho, a Salvador, su nombre es Andrés Salvador María del Carmen Montes de Oca Subillaga. Muchísimos nombres. No, como 17 nombres, claro, porque esta familia estaba muy arraigada ahí en el pueblo de Carora. El asunto es que él, bueno, hace sus primeras letras ahí en Carora, en su pueblo, pero era de estos niños con esta vocación religiosa, pues. Le gustaba esta cosa de rezar su rosario, su asunto, como yo. Sí, sí, era monaguillo, inclusive, como tú en tu temprana edad. Pero él trascendió en eso de monaguillo porque incluso llegó a, apenas tempranito, o sea, a los 15 años, año 1910, lo llevan al seminario San Tomás de Aquino. Bueno, porque él tuvo conocimiento, bueno, primero porque el cura de la iglesia era de su familia, era su villaga. Y entonces este cura lo tenía él como monaguillo, veía su interés, y lo puso a la protección del monseñor Aguedo Alvarado de Barquisimeto, que era el obispo de la ciudad de Barquisimeto. Y entonces este lo lleva para el seminario y ahí empieza como que su carrera a despuntar. Exactamente. A los 15 años decide Salvador entonces, o Andrés Salvador María del Carmen, como ustedes lo quieran llamar, decide seguir su vocación religiosa. Entonces también, bueno, monseñor Aguedo Felipe Alvarado lo hace su protegido, e incluso lo termina llevando a Roma. Sí, como uno de esos auxiliares, digamos. Y esto lo llevó temprano a conocer a las más altas autoridades de la iglesia, porque llegó a conocer al papa de entonces, que era Pío X. Y esto estamos hablando de que, coño, apenas un seminarista, son muchos de 19 años, ya ha conocido a Osantidad. O sea, es una cosa tipo, verga. Me decía a los 17 años conociendo a Ronaldinho, una vaina así de loca. Exactamente. Tengo 15 años y conocí a Michael Jordan, a su Santidad, a su majestad Michael Jordan. No, para que se den cuenta, podamos también dimensionar lo que representa, que este muchacho haya podido conocer o estar cerca del papa es, pueden ver el evento que resulta, el evento multitudinario que resulta la llegada del papa a cualquier país. Entonces, bueno, este carajo tuvo acceso ya desde temprano. Entonces estaba ahí bien relacionado. Incluso termina siendo matriculado y cursando estudios en el colegio Pío Latino. Sí, o sea, se puso a estudiar filosofía. Este es un colegio que tenían allí para que los curas recibiesen formación. O sea, estuve ahí estudiando cerca de tres años. O sea, estos estudios hasta que, coño, ya en el año de 1917, el pana se enfermó. O sea, tuvo una enfermedad en los pulmones y lo mandaron a que se devolviera, porque, o sea, estaba una cuestión de que por poco pasa de otro lado. Entonces le dijeron, mire, muchacho, vayas a su país porque eso que usted tiene es muy grave. Vaya a atemperar, como se decía en ese entonces. O sea, pasar su reposo en sitios donde el aire fuese más fresco. Ah, pero mira, eso mismo le pasó a José Gregorio, Ale. Cuando José Gregorio se fue para allá para Roma, también se enfermó, una gripe, una enfermedad respiratoria. Cosas de su tiempo. O sea, recordemos que en estos tiempos la medicina no está muy avanzada y también pasaba que cualquier enfermedad así dura, toda la gente que estaba con problemas de alimentación, como era común en Venezuela entonces, una enfermedad así te podía, o sea, una gripe mal curada, era, ay, la gravedad seria. Claro, claro. Iban esos muchachos hipatos de aquí de Venezuela, para allá, todos hipatos para allá, y lo agarraba una gripe de esa, claro, lo enfarataba. Y ahí agarró a nuestro protagonista de hoy una gripe de esta. Y bueno, en 1917 se tuvo que regresar. Él se recupera. Y de una vez que se recupera, se viene a Caracas, se llega hasta Caracas a estudiar teología en el seminario de los jesuitas, de los padres de la compañía de Jesús. Claro, el Santa Rosa de Lima. Estuvo estudiando tres años de teología y cuando se logra pasar todo, o sea, se gradúa, pues. Y de esa manera, le dan primero el grado de subdiácono en 1921 y el año ya es oficialmente diácono. Y con esto logra finalmente ser sacerdote hecho y derecho. Y con esto, él pasa ahora a el sacerdote de la iglesia San Francisco de Asís de Barquisimeto. Él llega allá con ese cargo el día 14 de mayo de 1922. Y no solamente esto, o sea, esto era Barquisimeto, sino que dos semanas después de este hecho, da su primera misa en la iglesia donde él empezó su camino eclesiástico, en la iglesia de Carora, la iglesia de San Dionisio. Ah, qué tal, mira, en su pueblo. Es como si, sí, o sea, estamos hablando como volviendo a estrellas futbolísticos, y perdonen que vaya de esta manera. Es como si volviera, después de varios años, el gran futbolista estrella del pueblo a Juan Alquipo del pueblo, o sea, volver a los inferiores, a vacilar. Claro, claro. Mira, volvió la estrella nuestra promesa, ¿vale? Vino a casa, es como que, mira, yo vaya a ser el gorrito histórico para Carupa, ¿no? Imagínate tú. Coño, mano. Bueno, entonces, claro, aquí se estrena Salvador Montes de Oca como, bueno, como padre oficialmente, ¿vale? También entiendo que aquí me pareció interesante, a él le dan el cargo de teniente cura de Cubiro, y luego fue cura del pueblo de Anzuategui, y yo digo, el pueblo de Anzuategui fue por toda la cruz. No, el pueblo de Anzuategui está dolara. Hay un pueblo llamado Anzuategui en el estado de Olara. Yo también lo descubrí por esta investigación, o sea, no tenía idea de eso, si él se llama Elmer. Claro, vale. Si alguien aquí es de Anzuategui, pero del estado de Olara, bueno, déjalo ahí en los comentarios para saludar. Yo no sabía que existía tu lugar natal. Entonces, bueno, él empieza, vale, a tener una carrera, porque vemos que él empezó muy joven en los caminos de la fe, del sacerdocio, todo este asunto. Y en el año 1923, o sea, ya él empieza una carrera muy rápida, y en 1923 tiene varios cargos, ya es secretario de Cámara y gobierno del Obispado de Barquisimeto, es capellán del Santuario de la Paz, ahí es Barquisimeto, y también es director espiritual del Seminario de Barquisimeto. O sea, le tenían asignaciones por demás, o sea, le están diciendo, ajá, haga esto, esto y esto, que usted en un futuro, o sea, le damos estos trabajos, no porque queremos atiborarlos, porque usted está destinado para grandes cosas. Y efectivamente, lo estaba, porque, o sea, le han hecho todos sus cargos con una verdadera celeridad, y pasa que en el año de 1927, fallece el obispo de Valencia, que éramos el señor Francisco Antonio Granadillo. Entonces, esto resultó un pedido, porque, coño, se quedó sin obispo la segunda ciudad principal de Venezuela. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, Dios! Claro, esto representaba un problema de más, porque tú sabes que todavía para estos años, son como unos 50 años después, Venezuela todavía estaba padeciendo aquellos problemas entre Guzmán Blanco y la iglesia, en donde se terminaron cerrando seminarios y conventos. Entonces, estos puestos de obispados se supone que son para personas mayores, para los, bueno, no ancianos, pero para personas de edad avanzada. Y, bueno, esto representa un problema para esta vacante que quedaba ahí abierta. Y entonces, es cuando entra algo interesante ahí, que es la llamada ley de patronato. Ah, esa es la que provocó José Antonio Paz en sus primeros años de gobierno, cuando se pone el conflicto con la iglesia. Exactamente. En donde el gobierno o el congreso enviaba unos candidatos a Roma, al Vaticano, sobre, bueno, las vacantes, para que tuvieran ahí como un consenso sobre elegir, digamos, las autoridades de la iglesia. Y entonces, aquí es recomendado nuestro Salvador Montes de Oca, muy a pesar de que era demasiado joven. Sí, o sea, él lo propone el obispo de Caracas, que era Felipe Hernancón González, se lo propone a Vicente Gómez porque él dice como que no, este macho es bueno, y a pesar de que es bastante joven, tiene experiencia y alma de viejo para que esté ese obispado. Y entonces le propone a su presidente, Gómez ve esto y dice, ok, si él lo dice, es su rollo. Así que mandarle la carta al papá a Pío. Y efectivamente, es nombrado papa a sus 32 años. El obispo más joven de Venezuela. El obispo más joven de Venezuela, así mismo. Por cierto, aquí hay un datico también que da cuenta de su, bueno, de las habilidades que manejaba este señor porque no era nada más que no, que estoy haciendo mi carrera de cura, claro, estudió filosofía, estudió su teología, pero en el año 1926, un año antes de que muriera Francisco Antonio Granadino, que es el que dejó la vacante, muere el que fue su protector, el que lo llevó a Roma la primera vez y todo esto, Monseñor Aguedo Felipe Alvarado. Y quien llega, que era además su jefe inmediato, digamos, en ese momento, su autoridad inmediata, y quien llega a suplantarlo sería un antiguo compañero de clases de él en el Pío Latinoamericano que lo ratifica en los cargos que tiene y además le da la dirección del embajador, que es el periódico de la diócesis. Y entonces ahí empieza también Montes de Oca a escribir artículos, artículos relacionados con los asuntos de la iglesia y todo esto, pero bueno, ahí empieza a mostrar otra cara también, un asunto ahí como periodístico, digamos. Entonces, bueno, es interesante que él manejaba también estas skills. Entonces, tenemos al obispo más joven de Venezuela en ese momento. Ya el tipo está como en que, bueno, ya lo vean, en su mejor momento, como recreción, en su mejor momento en un apartamento. El año siguiente, esto en el año 1927, en el año 1928, le toca dar el discurso inaugural del primer monumento nacional que dedicaron a la Virgen de Coromoto. Ah, en Guanare. Sí, sí, entonces, el antecedente del santuario actual, digamos. Exacto, exacto. Y entonces, bueno, eso fue un evento y bueno, ahí este, este, nuestro Salvador Montes de Oca con todo y que era el más joven y todo el asunto fue para allá y se desplazó como un tipo totalmente serio. Pero tú sabes que aquí estamos nosotros y que bueno, este tipo maneja este skill, todo es risas y diversión. Montes de Oca no era un pan dulce tampoco, bueno, que porque era cura y todo eso. No, pero no era un pan dulce para las autoridades. Estamos hablando de que es el año 1928, año convulso, o sea, digamos que del siglo XX es lo más cercano que pudimos tener al año 14 del siglo XIX. O sea, aquí tenemos aires de rebelión y violencia en el país. Como diría el gran filósofo Héctor Delgado, hay rumor de guerra y de funeral. Exactamente, o sea, tenemos que este es el año donde estalla la semana de estudiantes de Caracas, cuando los jóvenes estudiantes salen a la calle a denunciar las condiciones de la dictadura y todo eso, muchos de ellos son enviados a prisión, o sea, se les manda la rotunda, se les manda la fortines y a una de esas fortines donde mandaron estudiantes presos fue al cuartel libertador de Puerto Cabello, al fortín, y eso era parte de la diócesis que manejaba el obispo Montes de Oca y esto llevó a que, bueno, la iglesia no es indiferente a los hechos y a las áreas de rebelión en el país y de esa manera Montes de Oca pasa que, como digamos accidentalmente, a ser defensor de los hechos humanos porque, o sea, él se encargó de ir a visitar a los presos, era una cuestión que estaba destinada para él y entonces puso bastante ahínco a visitar a los presos del cuartel libertador, o sea, iba para allá con su propio carro, iba, los visitaba, veía cómo estaban, llevaba cartas para sus familiares e incluso una cosa bastante noble, se habla de que no solamente es que los visitaba, sino que cuando a los panas los liberaban, él iba con su carro y se encargaba de buscarlos, venderles comida y llévalos hasta el terminal, o sea, esto era una cosa interesantísima y ojo, haciendo panas, vale, uno de esos presos que él se encargó de ayudar cuando estaba allí en el cuartel es nada más y nada menos que Andrés Eloy Blanco. Ajá, claro, que entiendo que él contaría este asunto sobre esto en la asamblea cuando ya estaban en la constitución de 1947 que yo se cuento. Claro, claro, y esto lleva a que empiece como a ser visto de forma incómoda, o sea, lo empieza a hacer como que este cubra es incómodo, o sea, empieza a hacerle ruido ya, empezó Gómez y el gobierno a verlo como líder, eso está como raro, pero bueno. Este tipo está como descarriado. Sí, 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 descarriado en los términos gómezistas porque vemos que religiosamente estaba haciendo lo que le correspondía, o sea, lo que mandaba todo lo que era su ciencia real. Claro, y eso que tú dijiste es importante, disculpa que te interrumpa, que él se convirtió accidentalmente en una defensa de los derechos humanos porque en eso, esto, eso es la puerta de entrada, es precisamente su defensa contra estos presos políticos que cayeron luego por los eventos de la generación del 28. Bueno, es lo que le abre la puerta a que el gómezismo empiece a verlo feo. Pero lo que lo pone ya en la mira para la dictadura dispararle fue una cosa bastante, digamos que loca, o sea, uno lo ve hoy y dice como que ay, pero lo van a joder por eso. Pero en ese tiempo era una forma de que pegó Dios en el cielo porque él se puso a hacer una defensa del matrimonio eclesiástico. Ah, claro, claro, su problema, claro, ¿qué pasa con el tema del matrimonio eclesiástico? Nosotros hablamos de eso en un chayán se llama Elmer en donde nos preguntaron que nos pidieron que contáramos los problemas de Guzmán Blanco con la iglesia y hablamos de eso y es cuando Guzmán Blanco establece el matrimonio eclesiástico y para ese momento ya tenía unos más de 50 años instaurados y el correspondiente divorcio, entonces ya la gente se casaba y se divorciaba y eso seguía siendo un un tabú, pues lo seguían viendo mal. Sí, era mal visto por la iglesia, o sea, ellos veían como que ya va, pero que eso de divorciarse, o sea, el único matrimonio es el que se hace ante los ojos de Dios, no esta vaina y efectivamente él hizo una defensa de esto en sus publicaciones y se dice que esto fue porque en esa época había un gobernador de una de esas provincias, creo que la de Carabobo, el cual se había divorciado y estaba próximo a casarse de nuevo por el civil y entonces Montes de Oca veía esto como que este tipo va dando el ejemplo, que bolas tiene él y entonces decidió como condenar a esa persona sin nombrarlo por medio de unas comunicaciones. Claro, por lo que llaman la pastoral. Exactamente. Es interesante esto del tema del matrimonio porque resulta que la iglesia en aquel momento cuando Juan Blanco para tratar de equilibrar el tema del poder pedía que todo matrimonio civil para ser considerado legítimo tenía que ser hecho por la iglesia también. Por eso que la gente se casa por civil y por la iglesia. Pero entonces cuando empieza a ver el divorcio la iglesia no contempla esta figura y dice que ajá y ustedes piensan volverse a divorciar entonces la iglesia se veía mal el matrimonio con divorciados y es lo que empieza a abordar Montes de Oca en su pastoral que él dice lo siguiente aquí tengo una cita de lo que él dice y él dice el único matrimonio válido entre católicos es el matrimonio eclesiástico escucha si el matrimonio el matrimonio civil es una simple formalidad legal sin el matrimonio eclesiástico el civil es un vergonzoso concubinato diablo o sea lo está poniendo al que entiende que se hace por el civil como está descarriado 115 mil veces tú eres tú eres un chuletón calnú entonces claro le estaban básica y bueno nada más y nada menos que era que el gobernador de allá entonces esto generó malestar bueno no solo esto también que el hecho de que todo el sistema como existe en ese momento también y los grandes personas del gobierno y el mismo Gómez eran famosos por tener un poco de mujeres y todo esto entonces bueno todo el mundo se picó claro y en ese momento el presidente no era Gómez o sea Gómez se había retirado a Maracay a vacilar y dejó en el cargo a un títere llamado Juan Maturista Pérez Juan Maturista Pérez entonces es el que acusa a Montesdeoca de atacar a la república y sobre todo a la institución del patronato eclesiástico por sus declaraciones o sea yo sé de esa manera él ordena la expulsión del país de Montesdeoca el día 11 de octubre de 1929 o sea pide que me sacan ese cura de aquí que se haya para el carajo no y saca un decreto emite un decreto que se cumple sin publicarse en Gaceta Oficial ni nada porque Montesdeoca estaba de viaje en ese momento con su ayudante hacia la zona de Caracas y los teques y estando en los teques es cuando lo hacen preso junto con su ayudante lo montan en un carro lo llevan a la Guaira y lo embarcan para Trinidad e incluso le dan una maleta porque ellos estaban de viaje y en el carro llevaban sus maletas y que le dan una maleta toma y que no esta es la maleta de mi ayudante dame la mía no me sabe a culo váyase de aquí y mandaron a ese hombre nada más con la sotana con la que andaba si lo montaron un vaspor tengo entendido un vaspor alemán que iba a Trinidad y ese hombre terminó en Trinidad solo con ropa cargada puesta o sea él solo ahí exactamente él lo mandan hacia el exilio y que mira tremendo pelo que me metí por esto pero no me importa incluso pero que pasa ahí empiezan también unas comunicaciones porque recordemos que él fue recomendado también por por el obispo de Caracas y entonces empiezan las comunicaciones en el obispo de Caracas con el presidente Juan Montista Pérez y también le escribe a Gómez que es su amigo personal hermano hay que arreglar esto y Gómez le manda un emisario a Trinidad con unos reales con una ayuda económica toma mano para que resuelva ah sí y ojo esto es ya para mí una cosa que me hace ver a Montesdeo como un tipo cero porque recibe a este personal de Gómez y mira le negó los reales o sea le dijo con un tipo serio que va más allá de cualquier culto le dice lo siguiente y cito un príncipe de la iglesia no recibe limosna a sus perseguidores verse a le verse a le escúchala ahí caprules seas católico musulmán judío o budista esto es una forma elegante de mandar al carajo a unos beseros que te quieren comprar escúchala Ratonsky es que es que es muy es muy admirable este tipo incluso esto es algo que trasciende los tiempos o sea esto es algo que tú puedes que lo puedes poner de ejemplo hoy y que pudo ocurrir hace 100 años y hace 200 años y sigue siendo admirable porque incluso nosotros mismos hoy estamos viendo situaciones así en donde bueno tus perseguidores te mandan pilas de cuartos y tú bueno claro vamos mano claro que sí Salvador Montes de Oca dijo no oye como dicen allá los filósofos de mi hermoso país la república dominicana no todos los cuartos se agarran exactamente entonces bueno eso fue lo que le dijo Montes de Oca y se queda en Trinidad sí resolvieron por su cuento o sea por suerte bueno en Trinidad lo ayudaron o sea allí había unos monjes dominicos que le hicieron como como que el rescate pues pero también tenía familiares bueno estamos hablando de la Venezuela del gomecismo había un montón de gente ciliada y tenían unos Montes de Oca también ciliados en Trinidad entonces allí como que tuvo ese coro de lucha apoyándolo claro una compañía y familiar también incluso dentro de esto mismo el mismo presidente Juan Bautista Pérez que además se metió en este berenjenal de tener esta controversia con la iglesia escribe una nota de retracta o sea de retractación se llama eso él le escribe como echando para atrás el decreto pero tenía que ser firmado por Salvador Montes de Oca entonces él le mandó unos emisarios del gobierno junto a un hermano de Montes de Oca mira que de buena voluntad y tal para que firmen esto y te regrese y Montes de Oca dice yo no voy a firmar nada yo no voy a firmar nada manín como yo tengo que firmar algo si ustedes me metieron preso así y me sacaron yo no tengo que firmar nada para volver al país y entonces bueno los rebotó de nuevo tipo serio de verdad o sea él no tenía por qué han pidiendo disculpas o sea que tienen que disculpas esos son ellos de verdad o sea no pedirle nada a él vayan a joder a otros imagínate tipo santo que no se deja comprar y ojo él de Trinidad ante eso en vez de de como retractarse o o retirarse hacia el huevón no él siguió como que azotando porque siguió publicando cartas pastorales recalcando los deberes de la iglesia en estos momentos difíciles o sea era como una manera de él de seguir echándole mierda la dictadura que lo expulsó y además pasaba que los obispos de Caracas y Orquisimeto seguían coño abogando por él o sea pidiendo al gobierno coño que vuelva el obispo de Valencia es injusto toda esa persecución que le tienen no debieron expulsarlo y tanto así fue la presión que el día 6 de marzo de 1930 ya todos los obispos todas las diócesis de Venezuela o sea desde Maracaibo hasta Guayana todos hicieron la firma de un documento importante un documento llamado exhortación sobre el matrimonio y la instrucción religiosa es decir un espaldarazo a las ideas del padre Montes de Ocas es una forma de decir él tiene razón y no está solo sus ideas son las nuestras exactamente no dejaron solo a su compañero y lo que resolvió en ese momento el gobierno de Juan Bautista Pérez o la dictadura o el sistema gomesista como se quiera ver en ese caso fue expulsar a todos los obispos bueno aquí no quedó obispos pues se me van todos y sacaron un decreto y expulsaron a todos increíble expulsaron a todos y una locura o sea descabeceron la iglesia y bueno esto me afectó tanto a Montes de Ocas porque él ya estaba afuera o sea simplemente lo que hizo en ese entonces fue bueno botaron a más gente bueno vamos a ver qué hacemos y salió algo que hacer o sea porque él estaba en Trinidad le llegó una invitación para ir a Roma otra vez a visitar a Pío XI el nuevo papa y también para visitar el colegio Pío Latino que había estudiado años antes o sea llega allá hace sus cuestiones vacila y la situación le cambia ahora para bien o sea eso solo a él sino a los obispos venezolanos en general porque el año de 1831 resulta que Juan Bautista Pérez venía siendo acosado por los efectos de la gran depresión y o sea el crack del 29 toda esa cuestión y sobre todo la oposición interna al gómezismo empezando a verlo feo verlo como inútil y es forzado a renunciar y de esa manera vuelve ahora el verdadero líder a las riendas del país vuelve Gerard Gómez y una de las primeras cosas que hizo Gómez al centrarse en Miraflores en julio de 1831 expresamente levantar las expulsiones a todos los obispos el carajo dijo que vuelvan todos ellos no quiero esos disculpas no quiero nada que vuelvan y ya o sea que vuelva esa gente si arreglamos todos esos decretos es que como si no pasó nada y ahora si puede volver a Venezuela Montes de Oca vuelve a Valencia exactamente Gómez como que no se quería comprar ese lío con la iglesia y que mire este hombre aquí hizo un desastre y es cuando según dice esa cita de que yo no como carne de cura porque indigesta entonces bueno mejor de eso así yo no me voy a meter con esos cura vamos a esa vaina así y bueno como dice Javier vuelve en el año 1931 a Valencia y lo recibe en mano como a la vino tinto en la Copa América sí es una cosa que en el turno de la cabrera había un gentío esperando o sea porque de verdad era una celebridad o sea el obispo había vuelto y de qué manera o sea volvía para ahora dedicarse a organizar las diócesis o sea organizar a las diócesis incluso empezó a salir por la radio o sea empezó a dar la misa por radio para que la gente escuche las palabras de Dios o sea usando los medios nuevos para llegarle a más personas o sea es como si el cura se abriese hoy día un tiktok claro bueno que hay por ahí pero coño eso oscura no cuadra eso oscura que tiene un tiktok pero sí claro pero Montedeoca vale sí tuvo tuvo esta este avance con respecto a a los asuntos de la iglesia y ahora que tú dices lo de la radio a por ahí una anécdota que se cuenta que fue un vendedor a venderle una radio porque mira compra esta radio ahí Montedeoca te vengo a vender esta vaina y Montedeoca lo dejó hablar y cuando terminó le dijo señor yo agradezco su atención en querer que yo tenga una radio pero el caso es que ah porque él le decía mira después te he enterado de todas las noticias del país y de internacionales entonces compro el radio y él le dice mira yo le agradezco su atención su intención de querer que yo tenga un radio pero ahí nada más se puede escuchar lo que quiera el general Gómez coño entonces que no vale o sea bien yo te he visto mi vaina por radio porque me dejan pasar esto pero aquí yo no me voy a enterar de nada o sea para que yo te voy a comprar una radio para ver para ver te ves exacto es como comprar un televisor hoy sin sin cable o sea para ver benefición para ver caína no me diga eso pero mira tú sabes que él vuelve Javier el año bueno es en octubre de 1931 el año 1932 podríamos decir que pasa sin novedades en lo relacionado con con el asunto del gobierno y todo esto podríamos decir que aquí ya los problemas tan fríos Monseñor Montes de Oca se quedó en sus labores en la iglesia pero no en 1933 ocurre otro problema que enfrenta a el cura Montes de Oca con la dictadura que es el asesinato de un carajo llamado Joaquín Marinho ¿qué es lo que? bueno Joaquín Marinho era un tipo hermano de un cineasta también de un carajo llamado Santiago Marinho que eran me parece descendientes del prócer oriental y estos tipos tenían una imprenta allí en Valencia resulta que la policía gomesista atrapa a Joaquín Marinho con repartiendo volantes antigobierno incluso bueno era un volante que mostraba a los presos políticos las torturas el asunto y bueno él estaba repartiendo eso lo capturan y lo llevan a los sótanos al sótano de la casa Paez en donde lo empiezan a torturar y Joaquín Marinho muere entonces es asesinado ¿qué pasa? se lo llevan a la familia y le dicen no oficialmente se suicidó con la trenza de los zapatos carajo o sea hicieron Rafael la costareva hicieron el Fernando Albán no él se lanzó del se lanzó del piso 8 del del Sevin ahí no había ventanas pero él se lanzó exacto entonces se lo llevan a la familia en un ataúd con la condición y con la prohibición de que no pueden abrir el ataúd tenían que velarlo con eso cerrado incluso para eso llevaron a unos pacos a unos guardias ahí que lo que cuidaran eso pues entonces bueno así pretendían hacer el velorio hasta que estos pacos salen a tomar café y fumar cigarro y una hermana de la víctima abre el ataúd y se da cuenta de las señales de tortura se van se forma se prende esto llega a los oídos de Monseñor Montes de Oca quien le dice a su ayudante mira prepara todo para las exequias de alta vara de vara alta para los máximos honores los funerales grandes porque bueno se lo vamos a hacer a Joaquín Marinho entonces es cuando llegan las autoridades y le dicen a Montes de Oca epa se supone que a la gente que se suicida no se le pueden hacer funerales en la iglesia y Montes de Oca dice bueno pero no se suicidó papá y se va a beber funeral y bueno ay seguía retando al poder claro por eso dice no es un pan dulce bueno y como tú como tú remataste para el poder es verdad y no era ningún pan dulce para el poder bueno bueno vamos pues y se hizo su funeral incluso se formó una especie también de protesta porque fue un funeral multitudinario porque bueno la gente se unió el asunto y se empezaron a hacer gestos al llegar a la plaza olívar que los hombres agachándose amarrarse las trenzas como en señal del asunto de las trenzas que se inventaron sobre sobre la muerte de él de mariño y bueno esto es otro otro gancho ahí el hígado que le mete Montes de Oca a la dictadura imagínate es decir otra vez estaba en la mira de la dictadura manteniendo sus ideales y sus asuntos y bueno y defendiendo lo que era real como tiene que ser pero pasa que ahora le toca de vuelta Roma otra vez a la ciudad eterna esta vez para asistir al 32º congreso episcopal en 1934 y este será bueno el inicio de su último exilio ya que estando allá en Roma llega una acusación de que él tenía a morir con una joven estando con Valencia como así vale no me diga eso sobre un santo bueno al parecer eso llegó allí y eso incluso llegó al tribunal máximo de los curas allá le llamaba sagrada congregación para asuntos exteriores exteriores santas es decir llegó a palabras mayorísimas o sea cardenales decidiendo su suerte a ver qué se podía hacer en este caso o sea es una cosa que ojo sabía que fueron calumnias pero que una calumnia como esa llegue a oídos de la más alta institución es como que dios mío se le dio la acusación es como un balde de agua fría claro y bueno me le quieren hacer un daño a Montedeoca y también había enfermado en ese momento entonces todo eso o sea la cuestión de la persecución de Gómez o sea el tipo no lo veía bien la enfermedad y este peo ahora esas acusaciones en su contra ya Montedeoca dijo que no podía más y finalmente renunció al obispado de Valencia es decir que no iba a volver ok se queda allí en Roma entiendo también que se interna en un monasterio si o sea decide hacerse religioso de la congregación de los sacramentinos en Bérgamo y esto es él dice no 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 voy a dedicarme a la vida monástica voy a ser un monje más aquí en la ciudad en el pueblo de Bérgamo y ojo él entra allí como como uno más pero al poco tiempo o sea ya en el año 1941 era tan bueno que llegó a ser maestro de congregación o sea ascendió en los rangos sacerdotales y llegó a ser como el principal de los de los sacramentinos o sea un nivel de él un tipo destacado siempre vale el hombre cuando mira hasta este momento donde vemos monte de oca donde llega se destaca en su asunto claro y aún así él sentía como que no era suficiente para él o sea que él tenía que hacer algo más para conectarse espiritualmente o sea tener una vida más de oración más de de contemplación y por eso ahora él decide que no yo ya fui bispo de Valencia y esto no me llenó mis cuestionamientos espirituales estuve aquí con los sacramentinos y si le eché bolas pero eso tampoco siento que me ha mejorado mi relación con dios tengo que llegar a una medida extrema y él decidió el día 5 de septiembre de 1942 irse a la cartuja de la farneta en la ciudad de Lucas dite algo Dorian la ciudad del manguito maracatón no mira ese fue el mismo monasterio donde se fue José Gregorio exactamente para allá vamos y él al llegar a Lucas donde adopta ahora el nombre que estos monasterios tienen que cambiarse de nombre y todo eso o sea es como una forma de asumir una nueva vida totalmente distinta a la que tenía previamente entonces de esta manera él pasa a ser el hermano Bernardo María y al llegar él pide que le asignen la celda donde estuvo el llamado hermano Marcelo que estuvo varios años allí antes es decir la celda José Gregorio Hernández le dijeron ¿quién es ese Marcelo? entonces bueno agaché este corocelo porque era un jodedorcito no mentira no hizo eso porque era oficialmente un cartujo es decir para la gente de lujo es un tipo de lujo háblales eso es verdad vale pero bueno fíjate que llegó hasta la farneta le dijo mira mira llévenme donde el hermano Marcelo y vaina y nosotros en ese episodio de José Gregorio Hernández comentamos a lo que tenía que estar sometido dentro de ese monasterio si es una cosa durísima o sea estamos hablando de que estando allí como un hermano de la congregación hablaban lo mínimo o sea una cosa que solamente se revelan las palabras para cánticos de la iglesia y para lo básico o sea de así entre la conversación nada de eso o sea está prohibido o sea estamos hablando de un tipo que tiene que pasar horas orando y oye esto es fuerte pero aún así destacó también o sea era uno de los más respetados cartujos en ese monasterio se le veía como ejemplo entre los los más jóvenes que tal de verdad a donde llega vale y se sigue comprobando eso pero en estos años en que él está en la cartuja de Farnetta también está ocurriendo este conflicto de escala mundial que es la segunda guerra es correcto y particularmente en el año de 1943 en el sitio donde él está o sea él está en Italia en Italia en Italia fascista pero ahora la situación política que le dio un vuelco cuando el consejador nacional fascista decide quitarle la ciudad a Mussolini o sea le da un golpe lo arrestan lo meten preso brevemente y se hace un nuevo gobierno que iba a ser presidido por Badoglio pero esto llevó a que Hitler dijera que él no iba a tolerar que derrocaran a Soleado y sobre todo no iba a permitir que Hitler se convirtiera en la entrada a Europa de los aliados y de esa manera Italia sufre ahora la invasión de los alemanes y esto llevó a que también iniciara una rebelión total en Italia cuando se forman los partizanos o sea un grupo de guerrillas comunistas y nacionalistas entre otras que se alzaron en armas contra el fascismo y contra los nazis o sea empezaron ahí a enfrentarse las calles con esa gente y coño esto llevó a una sensación grave de la que no escapaba este monasterio en las ciudades de alrededor de Lucca Pisa y Livorno entonces ahí empezaron a ocurrir bombardeos nazis masacres etcétera y mucha gente de sobre todo de Pisa y Livorno huyéndole al horror de las bombas llegó a refugiarse en el monasterio de la cartuja y estos monjes viendo esa situación bueno decidieron auxiliar o sea dijeron como que coño hay que a esta gente que auxiliar o sea si somos a neutral pero hay que ayudar a esta gente porque los están masacrando y ojo también ahí llegó no se niega llegaron muchos partizanos a refugiarse pero que podían hacer o sea tienen que ayudar a la gente o sea es los cristianos punto pero los nazis que por algo son nazis o sea son las las peores personas del mundo veían eso como una forma de traición y entonces sabiendo teniendo en cuenta teniendo en mente eso es rumor de que se estaban ocultando partizanos enemigos de los nazis ellos ordenaron esto es a cargo del Gruppenführer Max Simon el asalto del monasterio por las SS o sea llevaron para allá al escuadrón principal llegaron ahí entre el 2 y el 1 y el 2 de septiembre del año 1944 llegan las SS tocan la puerta del monasterio y en lo que entre abre la puerta el monje principal los tipos patean la puerta y entran todos saquean el monasterio arrastran a todo el que estaba allí fuese no importa que fuese un cartujo un monje un novicio o un civil refugiado todos se iban de allí y se los llevan a un campo cercano donde van torturando gente hasta que varios días después el día 6 de septiembre del año 1944 agarran a 12 hermanos cartujos y 20 prisioneros más y los fusilan en la carretera alrededor de Maza en el monte Magno entre estos 12 hermanos cartujos muertos se encontraba el hermano Bernardo María Andrés Salvador Montes de Oca antiguo obispo de Valencia fallecía bueno era asesinado por esa lacra que son los nazis hasta donde llegaron los tentáculos y la víctima de los nazis hasta un hombre mira como Salvador Montes de Oca que ya venía de pelearse con Gómez con el títere de Gómez con gobernadores de Gómez estar en el exilio y bueno termina incluso en mano de los nazis y así acaba la vida de de Monseñor Salvador Montes de Oca una vida de bueno enfrentarse al poder de defender los derechos humanos frente al poder y de ser siempre recto en sus ideales y en las cosas que bueno que están correctas y que deben hacerse que tipazo Salvador Montes de Oca esto fue una cosa una noticia que se siguió con o sea llegó las noticias venezolanas o sea la prensa en general mostró eso como tragedia nacional o sea y con toda razón o sea mostraron que efectivamente un ilustre venezolano caía asesinado por los nazis eso fue una noticia que recorrió todo el país y bueno incluso llevó una nota de protesta de parte del gobierno mía angarita contra contra Alemania ah que tal pero más adelante en el año 1947 cuando ya Italia ha derrotado al fascismo y a los nazis empiezan a desenterrar cadáveres o sea empiezan a buscar sus muertos para darle ese punto de cristiana y en ese año encuentran la fosa común donde estaban los restos de varios cartujos hacen estudios de de dentadura de huesos y encuentran en uno de esos de esas osamentas un breviario y sobre todo una plaga con el número 13 que quería decir esto que el número 13 era la la celda donde vivía el hermano Verdad María es decir había encontrado ya los restos de Montes de Oca ah que tal o sea años después en esta fosa común identifican las reliquias digamos de Montes de Oca que y no solo eso sino que rápidamente menos de de 5 o 6 meses llegó el 11 de junio de 1947 de 1947 sus restos a la guaira y esto esto fue una cosa que le dije se lo tomó bien serio o sea lo recibieron los obispos personales personales del país y el día 13 de junio llegaron a Valencia donde los llevaron en hombros hasta la catedral metropolitana donde hasta el día de hoy está sepultado o sea está allí en la catedral de Valencia como tú mencionaste al principio él fue declarado siervo de Dios venerable y ahorita bueno continúa allí su causa y su proceso para continuar hasta a su bueno como el proceso que siguió José Gregorio Hernández digamos este camino que siguió José Gregorio Hernández y yo creo que Salvador Montes de Oca un hombre santo vale de verdad tiene que hacer milagros y todo este asunto pero es una gran figura sobre todo para bueno en estos temas de las luchas contra el poder y todo este asunto mira Salvador Montes de Oca que tipazo contra la dictadura la defensa de derechos humanos y todo esto en 2015 a él lo nombraron como siervo de Dios pero al día de hoy estamos aún esperando que se le lleve a la categoría de venerable que posteriormente llevará a la beatificación pero bueno mientras esperamos por eso tenemos aquí esta forma de honrarlos adelantándonos a la iglesia porque son no digamos bueno por lo menos somos mejores que ellos pero humildad siempre como diría Secretos Famoso Vivero pero mira también mientras nosotros bueno esperamos que este tipazo Salvador Montes de Oca que mira de estos próceres me gustaría aquí sí me gustaría decir es como tú y como yo me gustaría ser como Salvador Montes de Oca un poco es un gran ejemplo pero mientras uno espera que él llegue que ese hombre lo beatifique diles tú ahí que tienen que hacer pueden darle like si están aquí en el canal Daniel en YouTube pueden compartirlo si están en las otras redes sociales Spotify Apple Podcast Google Podcast Evox y demás compártelo con esos panas y esas bellas damas que les guste la historia que estén interesadas o también pueden ir a la página www.elcoritohistórico.com y escalarse los episodios también en esta página se encuentra la sección que allá se llama Elmer donde es en el sistema Elmer nominal para la ejecución de objetivas pueden dejar preguntas cortas por favor para futuros episodios de la sección favorita de nuestra gente ¿qué más por ahí Dorian? Yo creo que nosotros estamos completos mira suscríbete ahí al canal si nos escuchas en YouTube en el canal de Daniel Ara Farías también comenta si te gustó este contenido porque nosotros estamos leyendo todos esos comentarios que ustedes dejen ahí hay una gente mira que nos deja declaraciones de amor que nos dejan de odio no lee todo eso dejen ahí su comentario y bueno recuerden que estamos como el corito histórico en todas las plataformas digitales y que también te puedes descargar los episodios así es así es así es pero bueno panas este fue el corito histórico sobre Monseñor Salvador Montes de Oca me quite ya y y y y y